Vamos a ver, ya hemos visto que la mediana está en el 50%, pues hay otras dos medidas que son los cuartiles, que son los que dejan al 25% por debajo y los que dejan al 75% por debajo. Entonces si yo calculo el cuartil 1 y el cuartil 3, puedo decir a partir de qué medida un barco es pequeño o a partir de qué medida un barco es grande, comparado con todos los demás. ¿Vale? Entonces, el cuartil 1 es igual que antes, el límite inferior del intervalo, que ahora tenemos que elegir el intervalo, más el número de barcos que hay, partido 4, porque ahora me quiero quedar en la cuarta parte, en el 25%, menos la frecuencia acumulada de la fila anterior, partido la frecuencia de esta fila por la amplitud. La fórmula es igual, solo que en vez de un 2 aquí hay un 4, y las demás van a ser muy parecidas. Entonces lo primero que tengo que hacer es mirar aquí cuál es el primero que se pasa, y voy a poner aquí, para elegir la fila, cuál es el primero que se pasa, y voy a poner aquí, cuál es el primero que se pasa del 25% es este, así que el primer cuartil va hasta aquí. Bueno, entonces, basándome en esta fila, uso la fórmula. Cuartil 1 estaría la medida más chica de este intervalo, que es 14,5, más el número de barcos partido 4, 110 partido 4 es 27,5, menos la frecuencia acumulada anterior. no puede ser, no puede ser, no puede ser, 9, más 26, 35, la frecuencia acumulada anterior es 9, que estoy mirando esa fila, no, esta fila no, la anterior, partido de la frecuencia de este, que es 26, por la amplitud del intervalo, que esto siempre va a ser 1. y esto da 15,21 o sea, que el 25% de los barcos, miden menos de 15,21 metros del lor, puede decir que los que miden menos de eso, son pequeños. ya lo que sigue es, lo mismo, hago el cuartil 3, solo... el cuartil 3 es el que deja el 75%, entonces aquí tengo que coger el 75% de los barcos, ya lo demás igual, y lo que cambia es... la fila que tengo que coger, porque aquí tengo que buscar el 75%, el primero que se pasa de 75% es este, por cual el tip 3 va a estar en este intervalo, y será el más pequeño de este, que es 16,5 más de este intervalo, que es el primero que se pasa del 75%, el más pequeño, más 3 por 110 partido 4 menos la frecuencia acumulada anterior de este, que sería 73, porque yo llevo 73 barcos hasta ahí, partido la frecuencia de este intervalo, que es 22. a ver lo que da, ¿el qué? verdad, pero eso siempre da lo mismo, siempre da 1, la amplitud siempre es igual, sería 330 entre 4, menos 73, partido 22, más 16,5, eso da 16,93. eso quiere decir que todos los barcos que miden más de 16,93 están en el 25% de los grandes.